En la última década, en la mayoría de los países del mundo, se registró un aumento en el gasto militar. El más reciente informe del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, señaló que 23 países multiplicaron al menos por dos este gasto entre 2004 y 2013. En esta reducción influyó notablemente que Estados Unidos, responsable de un tercio del gasto militar global, solo invirtió 1.700 millones de dólares en el sector castrense el año pasado, tras los recortes realizados luego de su retiro de Irak. No obstante, en el resto del mundo la tendencia a fortalecer las Fuerzas Armadas se acentuó, y no solamente para la adquisición de armamento, sino también para mejorar la situación socioeconómica de los soldados y funcionarios del sector castrense. Los cinco países que más invirtieron en defensa en 2013 fueron Estados Unidos, China, Rusia, Arabia Saudita y Francia. Cabe destacar que por primera vez en 15 años, la proporción del Producto Interno Bruto ruso destinada al gasto militar fue mayor a la de Estados Unidos. Por otra parte, se estima que China extendió en un 7.4% los gastos en materia de armamento y entrenamiento militar. Los expertos indican, sin embargo, que los planes y la distribución de los recursos para las Fuerzas Armadas Chinas siguen siendo prácticamente secretos. Los países de Medio Oriente tampoco sobresalieron por su transparencia. En el año 2013 no hubo datos disponibles sobre el gasto militar en Irán, Qatar, Siria, Yemen ni los Emiratos Árabes. El informe del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz apunta, sin embargo, que el aumento de los recursos para el sector castrense se mantienen en esta región, dada la tensión que se vive en la zona en materia de seguridad y también a los ingresos petroleros, que son cada vez mayores. En Centroamérica, Nicaragua, Guatemala y Honduras fueron los países con mayor crecimiento del gasto militar, fenómeno atribuido al esfuerzo de estos gobiernos por doblegar a los cárteles de la droga que sacuden esta región. Esto fue Vértigo Mundial.